¡Hola amigos! El día de hoy estaremos jugando ARK Survival Ascended, una remasterización del tan genial ARK que ya conocemos. Tendremos que explorar la isla y descubrir a sus criaturas, luchar contra ellas y domesticar a las mejores. Sin embargo, explorar por las cuevas no será para nada fácil. Pero, ¿podré sobrevivir 100 días en ARK? Descúbrelo en este video. Sean todos bienvenidos a un nuevo video, señores. En esta ocasión, como lo están viendo en el título, vamos a jugar y a sobrevivir 100 días en ARK Survival Ascended. El nuevo juego de ARK que viene siendo una remasterización diagonal remake del primer ARK Survival Evolved. Muchos de ustedes me lo habían estado pidiendo abajito en los comentarios. Sin embargo, quise esperarme a que saliera esta versión para poder jugarla desde el principio. Así que bueno, aquí estamos. Vamos a recolectar un poco de piedra, algunas hierbas. Ya saben, esto va a ser súper importante para poder ir haciendo más cosillas. Veamos, primero que nada, el mar se ve súper bonito. Se ve muy interesante. Creo que ya el tema de la iluminación y todo se ve mucho mejor. Miren nada más ahí cómo se alcanza a ver esa luz. En cuanto al agua, la verdad, sí se ve mucho mejor. A ver, vamos a ver cuántas cosas alcanzamos a tomar. Ya tenemos nuevo nivel disponible. ¡Wow! Muchos niveles. Pues vamos a agregar un poco de salud. Vamos a agregar también energía. Creo que la energía va a ser súper importante, así que vamos a agregar muchísima. Ya está. Y ahora tenemos más engramas. Vamos a aprender a hacer la hoguera, el hache de piedra, la lanza y la ropa. Ya que esto es súper importante apenas comenzar. Entonces, vamos a ver. Tenemos sombrero, la camisa y esto. Creo que ya lo podemos hacer. Bien, pues vamos haciéndolo. ¡Ya tenemos nuestra ropa para ir comenzando! Creo que lo primero será conseguir algo de piedra y un poco de madera. Sí, va a ser lo más importante. Y mientras conseguía madera, subí el daño cuerpo a cuerpo. Y con esta madera me hice un pico con el cual conseguí piedra. O sea que ya pude hacer objetos como la antorcha, fogata y un hacha. E incluso logré desbloquear cosas del engrama. ¡Ah, un dodo! ¡Bien, vamos a acabar con él también! ¡Uh! Pues ya conseguimos algo de comida. Y por acá, ¿será este nuestro primer dinosaurio tameado? Pues vamos a averiguarlo. Aunque todavía no podemos hacer ninguna silla. Tal vez no valga mucho la pena. ¡Montura del parasaurio! ¡Bien, pues era lo único que nos faltaba! ¡Ya lo tenemos! Ya tenemos todo eso. Ahora sí, creo que podemos hacer las botas. Vamos a hacerlas. Y el garrote. Y con eso, agregamos un poco más de peso. A ver, parasaurio, serás el primerito que domestique. ¡Toma! ¡Y a golpearlo! Lo siento, parasaurio, pero tienes que entrar a mi familia. Nivel 10. Pues probablemente no sea un nivel muy alto que digamos, pero creo que vale la pena. Aquí lo tenemos. Vamos a poner todas estas vallas. Y ya tenemos a nuestro parasaurio que se va a llamar Sara. Espera, ¿cómo se...? ¡Uy! ¡Uy! Si era hombre o mujer, rayos, no lo sé. Lo voy a llamar Saru porque no estoy muy seguro si era hombre o mujer. Y creo que Saru queda bien con cualquiera de los dos, ¿verdad? A ver, entonces vamos a incrementar de momento tu salud. ¡Eso, Saru! Ya, ya conseguí algo de piel. ¿Cuánta nos hace falta? Ya, ya podemos hacerlo. Bien. Y ahí está. Ya tenemos la silla, o la montura, mejor dicho, para nuestro parasaurio. Y ahora sí podemos andar en él. ¡Vallas! ¡Miren nada más todas esas vallas que estamos consiguiendo! Pues ya con eso tienes un montón de comida. Y alcanzó a conseguir muchos narcóticos. Eso es bueno. Con esto iba de lujo. Pero claro, ya era hora de que me ataque algún dinosaurio, ¿verdad? Cuidado, cuidado. ¿Me atacan un ave del terror? No sé si es un ave del terror, pero me atacan. ¡Vámonos de aquí! Tenemos que hacer arco y flechas. Aquí está. Hacemos el arco y podemos hacer ocho flechas. Ahora sí, Saru. ¡Vámonos! ¿Dónde será buena idea quedarnos a vivir? Para hacer una cazada necesitaba algunos soportes. Así que conseguí fibra para hacerlos y colocarlos al lado de un río. Aunque esta zona no era muy tranquila que digamos. Así que por las dudas me hice un arco para defenderme. Hay que hacer una caja o a lo mejor un armario. Bueno, vamos por un poco de madera para hacer esos armarios. Ah, esto no me gusta, pero bueno. Ah, esto es una jaula. Ah, ok. Sí es una jaula. Es para atrapar a alguien. ¡Rayos! ¿Y dónde está el armario? Ah, estaba justo aquí abajo. Este sí lo podemos poner donde queramos. ¿Será que podemos ir haciendo el mortero? Sí. Y yo creo que por el momento lo vamos a poner... Ay, no puedo hacer esto. No, no lo puedo poner donde yo quiera. Bueno, no importa. ¿Escucho por ahí que golpean a mi dinosaurio? ¡No! ¡Saru! ¡Saru, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Saru, Saru, Saru, Saru! ¡Te van a matar! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, Saru! ¡No entres al agua! Tal vez podríamos recoger todo e irnos. Yo creo que sí. Ah, ahora hay que buscar un mejor lugar. ¡Saru! Este lugar es muy peligroso. Al menos para ti. Así que vamos a tener que irnos. Había demasiada agua donde iba. Y el bosque no creo que sea una buena opción. Solo podía quedarme en otra orilla del río. Pero antes habría que despejar la zona. Cuidado con este. Ya viene para acá. Debo de atacarlo directamente a la cabeza. Bien, le di a la cabeza. No sabe... ¡Oh, no! ¡Saru! ¡Ten cuidado! Bien, directo a la cabeza. Ya está. Hay que tener cuidado. Lo bueno es que ya llegamos a un lugar en donde sí podríamos vivir. Se ve bien este lugar. Pues me quedé consiguiendo madera. Aunque no podía alejarme del punto en que llegué. Ya que tenía que proteger a Saru. ¡Triceratops! ¡Wow! Hay un triceratops. Creo que podemos hacer más cimientos. Pues vamos a hacerlos todos. Ocho en total. Yo creo que la casa podría ir aquí. Muy bien. Ahora sí vamos a poner el mortero. Tenemos las narco berries. Y tenemos carne podrida. Así que con eso podemos hacer los narcóticos. Fabricamos todo. Y vamos a buscar las flechas narcóticas aquí en los engramas. Pico de metal, hacha de metal. Bien. Pues de una vez vamos a irlo consiguiendo. Y también la forja. Que la forja va a ser la importante. Y ahora sí vamos a hacer las flechas tranquilizantes. Vamos a atacar a un trilobite. ¡Importante! ¡Matar al trilobite! Bien, ya está. Trilobite. Muy bien. Pues vámonos por un poquito más de Silex. Lo siento. ¡Ah! ¡Triceratops! ¡Por favor! ¡No te vayas! Ya, ya se está quedando dormido. Tiene un pequeñito, mírenlo. Bueno, déjame, por favor. Sí, déjame, déjame, déjame. No sabía que... Se quedó dormido, se quedó dormido. Accedo al inventario. Y le voy a poner todas estas vallas para tamearlo. Ahora el pequeñito. Vamos, amiguito. No te preocupes, no te preocupes. Solo te voy a dejar inconsciente para poder tamearte y tenerte junto a tu mamá. Vale, no te preocupes. Sé que se ve feo. Pero no es nada malo. Te lo aseguro. Conmigo vas a tener mucha comida. Y un hogar. Y vas a vivir feliz con tu mamá para siempre. Ay, se rompió. Ahorita te domestico. Y vas a estar con tu mamá. ¡Adiós! Apareció otro. No, lo lamento mucho, pero a ti sí no te quiero. Lamentablemente el pequeñín no se quedó dormido. Pero creo que ese es su papá. Así que de momento vamos a tamear nada más a la mamá. ¡Bien! ¡La domesticamos! Es mujer, triceratops. La vamos a llamar Trisha. ¿Ok? Ah, no puede domesticar al pequeñín. Ah, qué mal. ¿Nombrar a juvenil? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya lo domestiqué! ¡Wow! Pues te voy a llamar Trisha Jr. ¿Será que todos los dinosaurios bebés los podemos tamear de la misma manera? ¿O tal vez golpeándolos? Tal vez eso fue lo que pasó con el otro. Y Trisha Jr. ¿Qué? Vamos a ver si puedo cambiar tu nombre. Ah, sí podemos cambiarle el nombre. Está bien. Te vamos a llamar Juan. ¡No, Juan! ¡Estás creciendo demasiado! ¡Oh, Juan! ¡Betente! ¡Wow! Antes era chiquitito y está creciendo rapidísimo ahora. Antes que nada, continúe desbloqueando objetos y materiales importantes del engrama. Pero ya era hora de ir por un poco de cuero para hacer la montura de mis nuevos dinosaurios. Lo siento, triceratops. Lo lamento. ¡Wow! Se quedó atorado. ¡Qué buena suerte! Ah, está bien, está bien. Desde aquí podemos acabar con él. Claro, hasta que se desatore. No, amigo, por favor. ¡No me ataques! Lo siento, lo siento mucho, pero tengo que acabar contigo. Ahí está, otro más, otro más. Creo que está a punto de morir, por eso se fue corriendo de regreso. Lo siento, en cualquier momento te vas a morir. Perdóname, pero tengo que hacerlo. Si no lo hago, no podré hacer... ¡Ay, Dios! ¿En serio? Bueno, no importa. Vamos a pegarle de esta manera. Lo siento, amigo. Lo lamento mucho. Pero es que contigo voy a poder hacer la montura de mis triceratops. Y al día siguiente, por fin logré conseguir todo el cuero que me hacía falta. Con eso, ya con eso es suficiente. Ahora sí, podemos hacerle la montura al triceratops. Ten tu montura. Y voy a agregarte un poco más de salud y mucho más peso. Ahora sí, ayúdame. Creo que contigo podremos conseguir fibra mucho más fácil. Bueno, pues ahora vamos a ir creando lo indispensable. En este caso tengo bastante paja. Me falta un poco de madera y fibra para poder hacer los armarios. Ahí vamos a ir guardando todo. Y creo que sería buen momento para ir consiguiendo recursos, ¿vale? Y dejar todo esto listo de una vez por todas. O no de una vez por todas. Yo creo que de manera provisional. Pues ya teniendo una buena cantidad de madera, hice de inmediato cuatro armarios para ir dejando todo lo que conseguía. Ya con estos materiales, podíamos empezar a hacer cosas interesantes. Muy bien, cracks. Ahora sí, ya podemos ir haciendo la forja. Ya una vez teniendo la forja, vamos a poder ir haciendo muchas cosas que vamos a necesitar para poder defendernos. Esta forja la vamos a poner en la parte de arriba. Aquí. Ahora sí, ponemos un poco de madera. Ahora simplemente necesitaríamos la mesa de herrería. Lo único malo es que vamos a necesitar un poquito más de piel. Así que lo siento, amigo, pero necesitamos conseguir piel. Lo siento. Ahí está. Con esto pudimos conseguir 38 de piel. Bueno, vamos a revisar cómo va la forja. Ya tenemos algunos lingotes de metal. Eso es muy bueno. Y con esto podemos hacer la mesa de herrería. Esta mesa la podemos dejar aquí. Ahí está bien. Aquí está. Ya con esto tenemos el pico y tenemos el hacha de metal. Ok, ahora necesitamos conseguir muchísimo cuero para poder hacer la siguiente montura. Que en este caso sería la de Teranodon. Me estoy adelantando un poco, pero ahorita vamos también a conseguir otro Teranodon. Ya haciendo las fechas tranquilizantes, fía por ese Teranodon. Pero, ¿dónde podría encontrarlo? Al menos por ahora me encontraría algunos dinosaurios para obtener su piel y así poder ir haciendo la montura de este. Ya luego de explorar, hice una cama. Y justo un Teranodon apareció. Vamos a ponerle rápidamente flecha tranquilizante. Y ahora sí, con mucho cuidado. Qué bueno. Vino justo acá donde yo estaba. Vamos, amigo. ¡Oh, perfecto! No cayó en el agua. Creo que cayó en la orilla, pero no cayó en el agua. Ojalá, ojalá que no haya caído en el agua. ¡Oh, muy cerca! Pero está bien. Y es nivel 2. Creo que va a ser fácil. Y es hombre. Ok, pues mientras esperaba que se domestiquara mi Teranodon, fui por otros dinosaurios para obtener su piel. Ok, acaba de caer esta cosa. ¿La podemos domesticar? ¿Nos sirve para algo? No creo. Pero como come carne, le voy a dejar ahí la carne. A ver qué sucede. Ya ha pasado un tiempo. Le di de comer carne a mi Teranodon. Domesticándolo así. ¡Wow! Comió muy rápido esos 3 pedazos de carne. Ok. Te voy a llamar Tera. Ok. Bueno, ahora ha llegado el momento de fabricar su silla de montar. Aquí está. Aquí tienes Tera. Esta será tu silla. También deberíamos de hacer una silla de montar para este Triceratops. Aquí tienes tu silla, Trisha. ¡Vámonos! Hay que regresar. Y así todos los dinosaurios deben de tener su silla de montar. Vale, pues vamos a empezar a conseguir más cosas. Trampa de osos. De momento no lo necesito. Trampa narcótica puede ser. Virote. Ah, la montura de anquilos. Sí, esa sí nos va a servir. Escudo de metal. Súper importante. Cartucho de escopeta. Ahora sí, podemos ir poniendo algunas paredes por aquí. Bien, ya quedó. Ahora sí, solamente necesito conseguir un poco más de metal. Ya obteniendo el metal de las piedras, lo dejé en la forja. Y mientras este se preparaba, fui a talar algo de madera para así ahorrar tiempo. Ya con eso podemos hacer esta espada. Y si no estoy mal, ahora sí debería de ser capaz de eliminar cualquier amenaza. Yo me imagino que estos dinosaurios, que son un poco más tranquilos, no deberían de costarnos nada de trabajo ahora. Un poquito nada más. Bueno, aquí hay un árbol. Dinosaurios, ¿están ahí? Los escucho. ¡No! Me caí. Sí, me emocioné. Supuse que si andaba por ahí sin cuidado, nada iba a pasar. Pero, sorpresa, terminó pasando algo. A ver, Terry, vamos a ponerte más peso para que puedas ir más rápido. Vamos a buscar dónde fue donde quedó mi cuerpo. Ya, ya encontré mis cosas. Menos mal. Qué feo estuvo, pero ya está, señores. Menos mal. Ahora sí, creo que la mejor opción sería tener bien revisada alguna montaña. Vamos a ver, montañas por aquí cerca, ¿cuál sería la mejor? Aquí es probable que haya algo. Vamos a revisar. Sí, vamos a revisar aquí, antes de que otra cosa pase. ¿Ese es un diplodocus o es... no creo que sea un diplodocus. No podemos tamearlo de momento. De hecho, creo que nos falta muchísimo para poder domesticarlo. Pues no lograba encontrar nada, pero por lo menos continuaba con mis objetos. Al menos encontré un lugar con mucho mineral. Lo malo es que Tera no soportaba llevar tanto peso, por lo que dejaría marcado este punto y regresaría pronto. Pero había cometido el error de pasar por zonas peligrosas. No te preocupes, Tera. Yo te protejo. En cuanto puedas. Aterriza, amigo. Ah, bien. Creo que Tera pudo con ellos. Buenísima, Tera. ¿Ya descansaste? Creo que sí. Creo que lo mejor será irnos cerca de la orilla y de ahí vamos de regreso a casa. Por suerte, logré salvar a Tera de todo esto. ¡Uf! ¡Qué complicado! Lo bueno es que encontramos un lugar donde podemos conseguir mucho metal. Ahora, ya aquí tenemos bastante. Vamos a dejar esto. Y creo que podríamos ir haciéndonos la armadura. ¿Podemos? ¿Se puede? Parece que todavía no la prendemos. Pero la podemos aprender. ¿Cuál es el problema? Bien, ya la tenemos. Veamos. ¿Cuál era la trampa que necesitaba para atrapar al siguiente dinosaurio? Vamos a revisar. Creo que por aquí la teníamos. Creo que es este Metal Gate Wave. No lo sé. Es como esta, pero de piedra. Creo que sí era esta cosa con la que podía dejarla atorada. Ok. Y creo que necesitaba una puerta especial, ¿no? Si no estoy mal. Stone Reinforced Gate. Sí, sí, sí. Debe de ser esta. Ahora sí. Se supone que si pongo este y luego pongo este, debería de poder poner la puerta ahí y abrirla. Ok, sí, 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 sí. Ya está. Lo tenemos. Y mientras esperamos a que esté el pescado, vamos a ir por un poco más de piel para hacer la armadura. Creo que ocupamos armadura, si no estoy mal. Pues fui en busca de toda esa piel, fibra y metal que necesitaba. Y con esto ahora sí podemos hacer las perneras, la pechera, las botas, lo de los brazos y el casco. Estamos listos para poder pelear con cualquier dinosaurio que queramos. Pero ahora sí, lo más importante antes de salir, esta cosa. Y necesitamos madera y mucha piel. Uy, espero que me alcance con lo que tengo. Vale, sí tenía mucha piel, eso es bueno. En cuanto a la fibra, sí se me acabó. Vamos a buscar más. Listo, ya lo tenemos. Ahora sí, vamos a construir esta balsa. Pues ahora sí, ya la tenemos. Nada más hay que traernos unos cuantos cofres al Teranodon y podemos ir a buscar más metal. No lo necesito tanto, pero me gustaría ir haciendo más armas. Ya teniendo la balsa, la equipé con un armario para dejar las cosas que iba a obtener y puse a Ter a bordo también. Y ya antes de partir, me llevé el loot que tenía cerca. Estando listo, fui a explorar la gran isla por otros lados. Bueno, de momento ese va a ser un poco complicado de domesticar. Me voy a esperar un poco más. Pero creo que este sí es un diplodocus. ¿Cómo se llama? No, este sí es un brontosaurio. No es un diplodocus, de verdad es un brontosaurio. Bueno, ya después venimos a domesticarlo. Lo siento, brontosaurio, pero en algún momento vendré por ti. Y tal vez no te guste, pero te gustará. Ya verás. Bajando la balsa, me acordé de un pequeño detalle. ¡Las flechas tranquilizantes! ¡Cómo se me pudieron olvidar! Rápidamente fui a casa para fabricarlas. Pero ya que estaba aquí, tal vez podría aprovechar en hacer algo. Bueno, aprovechando ya de una vez hacemos la ballesta. Entonces, las flechas tranquilizantes se van a la ballesta, mientras las flechas normales al arco. Así que, bueno, ya quedó. Ya si acaso, vamos a ver si podemos hacer algunas flechas más. Sí, podemos hacer muchas más. Bueno, ahora sí, ya tenemos todo, incluida la ballesta. Le ponemos las flechas que son y ya quedó. Ya estando nuevamente en mi balsa, fui a explorar los alrededores de la gran colina para picar algunos minerales y piedra. Y ya si veía otra cosa interesante, pues más que bien. Pero al parecer, no pasaría nada bueno. Ya que regresando a la orilla, me di cuenta que estaban atacando a Tera. ¡No, no, 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 no! Están atacando a mi Tera. ¿Quién lo está atacando? No lo sé. No alcanzo a verlo. ¡Rayos! Tengo que ir rápido. Tú corre, amigo. ¡Corre, amigo Tera! ¡Oh, Dios! ¿Qué es esa cosa? Es un tericinosaurio. ¡Rayos! ¡Tera! ¡No lo ataques! ¡Vete! No puede ser. No, Tera. No alcancé a regresar porque no podía correr. Vamos, disparale, disparale. Tú aguantas. Si puedes, aguanta más. ¡Aguanta más! ¡Rayos! ¡Va a matar! Sabía que no iba a ser nada fácil. No me había dado cuenta de lo peligrosa que se podía poner esta exploración. Tenemos un gran problema. Lo lamento mucho, Tera. No pude salvarte. Vamos ahora a donde está mi cuerpo para llevarnos las cosas. Y ahora para reparar. ¡Uf! ¡Déjame! ¡Demonios! Eso estuvo feo. Debo de tener cuidado. Estoy a punto de morir. Vamos a vaciar aquí todo el metal que tenemos. Y vamos a tener que buscar una forma para curarnos. ¡Perla negra y polímero! Bueno, esa de momento no la prendo porque se ve que va a estar complicado. Cuidado, ¿eh? Cuidado, se acercó demasiado. Se acercó demasiado. ¡Déjame! ¡Amigo! ¡Oh, Dios! Me va a matar. ¿Pero por qué? Yo ni siquiera lo busqué. Pues sí que me tarde. Pero llegué a encontrar todo al día siguiente. Bueno, eso fue complicado. ¡Vámonos! Ahí sigue el Tericinosaurio. Lo siento, Tericinosaurio, pero de momento tendrás que esperar. Yo creo que no es completamente necesario regresar hasta mi casa. Creo que aquí podríamos poner otra pequeña base. Nada más necesitamos un montón de piedra y aquí tenemos un montón de piedra. Y vamos a comenzar a hacer los cimientos de piedra. Podemos dejar aquí la forja. Bien, y ya con eso dejamos unas cosillas aquí por si llegara a pasar de nuevo esta situación, ¿vale? Y en la forja vamos a dejar todo el metal que tenemos acá. ¡No, no, 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 no! ¿Ahora quién? ¡Déjame, amigo! Lo lamento. ¡Baryonyx! ¡Wow! ¡Un Baryonyx! ¡Sin armadura y solo con espada! ¡Ah, estamos mamadísimos, eh! ¡Mamadísimos! Por lo mientras vamos a ver las cosas de piedra porque hay una cosa, ¿será esto? Que me va a servir para capturar al Tericinosaurio. Creo que estando aquí podemos aprovechar eso. No, no era, qué mal. Es marco para puerta, pero ¿cómo se llama? La verdad, habrá que buscar otra forma de atrapar al Tericinosaurio. Para lograrlo, primero hice una mesa de herrería para arreglarme armadura y así estar más seguro. ¿Cómo vamos a atrapar a ese Tericinosaurio? No lo sé, deberíamos de crear una especie de trampa, pero ¿las trampas que podemos hacer actualmente serán suficientes? ¿Será suficiente para atraparlo? Bueno, pues, ¿por qué no lo intentamos probar? Ahora, amigo, déjame, por favor. ¿Sí? ¿Me dejas? Y tú también. ¡Mira, viene el chiquito también! ¡Déjenme ustedes! Creo que le puedo pegar sin matarlo. Y con eso lo domestico. Le voy a llamar el Junior. Está bien, sobreviviente de guerra. Pequeño Junior, vente. Quédate conmigo, pero no prometo que te vayas a quedar vivo más tiempo, la verdad. Sí, yo creo que debería de hacer más puertas. Yo creo que no la voy a usar. Voy a tratar de subirme a esa piedra. Deseenme suerte. Espero que no logre llegar acá arriba. A ver, amigo Tericinosaurio. Tú eliminaste a alguien muy importante para mí. Y yo voy a domesticarte. Ay, creo que me di a mí mismo. No lo sé, pero creo que me di a mí mismo. A ver, está rodeando, está tratando de llegar a mí. ¿Lo logrará? Puede ser, ¿eh? Sí, llegó a mí. No te preocupes, Junior. Lo tengo todo controlado. Papá no va a morir. Esperemos que no. Sí murió. ¡Junior! ¡No lo ataques! Cracks, creo que Junior ya murió. No lo sé, la verdad, pero creo que ya murió. Me pongo la armadura, aunque ya está a un golpe. ¡Oh, Dios! ¡Pudo saltar! ¡Déjame, amigo! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Vamos! Pero sigue sin hacer efecto. Esta sería una misión muy complicada. Tenía que pensar en algo, sí o sí. Tal vez si subo a una piedra y le disparo flechas desde ahí, no logre alcanzarme. ¿Quién sabe? Hay una posibilidad, ¿eh? Sí, 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 sí. Antes de reparar la armadura, creo que podríamos intentar subiéndonos acá. Ahora va a intentar llegar acá, pero no va a poder llegar hasta donde estoy. Pero no llega. ¡Ah, sí llega! Ok, muerto. ¡Sí llegó, rayos! ¡Qué mal! Sí, vamos a pasar al plano original. Vamos por un montón de metal. Y yo creo que de una vez lo vamos cocinando aquí. Que afortunadamente por ahí hay un montón. Y yo creo que deberíamos de empeñarnos un poco en hacer armas como la escopeta, puede ser. No tengo pólvora, pero creo que por aquí hay. Necesito bastante metal, pero en general creo que lo puedo hacer. Vale, ya teniendo ese y el dardo, y los dardos mejor dicho, pues creo que ya con eso. Vale, pues nos vamos en la balsa y vamos en busca de más metal. En el lugar en donde me encontraba sí que había mucho material. Pero la verdad aún pensaba en cómo podría capturar al Tericinosaurio usando las trampas. No, pues haciendo esto sí podemos hacer la trampa. Vale, y también necesitamos un Teranodon. Así que ya sabiendo que hay forma de poner las cosas como las queramos. Yo creo que ahora sí podemos aprovechar las mecánicas del juego como deben de ser aprovechadas, ¿vale? Creo que ese de ahí es un Raptor. Tal vez podríamos intentar atrapar el Raptor. Y ya está. Creo que me excedí, pero está bien, no pasa nada. Y puerta acá. Y ya con eso tenemos una trampa. Ahora sí. ¡Ay no! ¿El Triceratops mató al Raptor? Creo que sí. Bueno, pues ahora vamos a buscar el Tericinosaurio. Tericinosaurio. ¿Dónde estás? Teri. Teri. Ya lo vi. Ahí está. Ahora sí, amigo Teri. Ya está, ya le di. Vámonos. Corre, Naru. Corre, Naru. Corre, Naru. Porque viene corriendo. Viene corriendo a toda velocidad. Vámonos. ¿Viene detrás? Sí. Aquí viene. Vamos a ver si esa trampa sirve. Vamos, Teri. Entra aquí. Qué bueno que no se puede meter. La trampa terminó siendo para mí. Lo siento, Teri. Pero tengo que atraparte. Quiero atraparte. Déjame atraparte, Teri. Ah, por favor, tú no. A ver, ¿a qué vienes tú, eh? ¿A qué vienes tú? ¿A qué te mate? Vamos, vamos. Quédate ahí. Quédate ahí, Teri. Perfecto. Le seguimos pegando. ¡Oh, oh! Ahí está. Bien. Bueno, la trampa no funcionó como yo esperaba. Pero de que funcionó, funcionó. Ahora, el detalle es que tengo pura carne. Y estos creo que no comen carne. Le voy a dejar ahí la carne, pero creo que no. ¡Ah! ¡No! Déjame. Amigo. Ya tengo a Teri. Déjame en paz. Vamos, puerta. Ciérrate bien. ¿Por qué no se cierra? Antes le aprito dos veces. Y se abre. Y ahora no se cierra. Bien, ya lo dejamos ahí encerrado. Perfecto. La trampa ahora sí funcionó. El único problema es que estoy perdiendo tiempo. Lo siento, amigo. Pero tengo que atraparlos a los dos de ser posible. Sería buena tener ya dos Tericinosaurios. No puede ser. Bueno, ya con eso debería de dormirse, ¿no? Bien. Ahora sí. Rápidamente. Necesitamos ir por vallas. Vamos, 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 vamos. Vamos, todas las vallas que se puedan. Todas las vallas que se puedan. Fue bastante difícil. Me dejaron sin armadura. Vamos, necesito vallas tranquilizantes también. Por lo menos a uno lo tenemos encerrado. Si el otro se despierta, creo que vamos a tener que eliminarlo. Vamos a ponerle ahí las vallas. Ya está, ya empezó a comer. No puedo creer lo que acababa de hacer. Logré dormir a dos Tericinosaurios. Ahora solo tenía que ir por más vallas rápidamente antes de que estos se despierten. Pero al parecer ya era muy tarde. Uno de ellos se había despertado y el otro estaba a punto de hacerlo. No te despiertes, no te despiertes. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! Ya lo tenía. El 50% domesticado. Viene para acá. Ok. Está muy enojado. Está muy enojado. No me dejó domesticarlo. Ok. Si no tengo un Triceratops, esto me va a costar muchísimo trabajo. Así que vamos a conseguir muchísimas vallas negras y a un Triceratops. Pues nuevamente arreglé mi armadura y fui en busca de ese Triceratops. Con este ya iba a poder conseguir muchas vallas más. Y así es como era. Acaba de crecer y es todo un adulto. Deja que te equipe con la silla de montar. Aquí está. Vamos. Necesitamos conseguir muchas vallas narcóticas. Y aquí parece que vamos a poder conseguir un montón. Y sí que habían un montón de vallas. Con esto ya iba a poder domesticar a ese Tricinosaurio. Ahora sí. Estamos listos. Vamos. Acabamos de terminar de hacer todo lo que íbamos a hacer. Vamos por ese Tricinosaurio. Vaya que la trampa funcionó muchísimo mejor de lo que yo pude haber imaginado. Lo siento amigo Tricinosaurio, pero tengo que atraparte. Es importante. Es para una tarea. Así que no te hagas del rogar y quédate ahí. No sé cuántas flechas ocupo, pero yo creo que ya estamos cerca. Ya, ya se durmió. Ya solo sería cosa de quedarme aquí y darle todas las vallas que conseguí en estos días. Muy bien. Ya tenemos. Saltar y Cinosaurio. Vale. Se va a llamar Eric. No me sigas. Ahorita vengo. Deja voy y hago de una vez tu montura. Para hacer su montura tan solo necesitaba algo de madera. Ya teniendo esta la hice y ya solo sería cosa de regresar con Eric. Vámonos Eric. Ahora sí deja de seguir, pero súbete a la balsa. Ok, aquí está. Muy bien Eric. Pues te vas a tener que quedar por aquí. Descuida en cuanto tengamos a Terry. Venimos de nuevo para acá. Pues encontré a Terry cerca de la trampa que había hecho anteriormente. Así que podía aprovecharla nuevamente. Solo que esta vez, en lugar de la ballesta, tenía que usar el arco. Ya que no contaba más con esta. Corre. Métete ahí. No se mete, como que no cabe. No lo sé, algo pasa. Oh, no puede ser. Me alcanzó desde ahí. Es que está muy grande. Cuidado, cuidado, porque ahí me alcanza. Me alejo un poco más. Vamos, duerme Terry. Oh. Me puede matar en cualquier momento. Y si me mata, la perdemos. Se pudo meter. Se pudo meter. Cierra la puerta. ¿Por qué no la cierra? No lo sé. Espérate, Terry. ¡No! Al parecer, iba a tener que reparar la ballesta. Sí o sí. Me engaña Terry, ¿eh? Me engaña. Y sí, esta es otra Terry. Pero no importa, no importa. No se quiere meter. Sabe perfectamente que aquí adentro no es completamente seguro. Ya con la ballesta le bajo un poquito de más vida. Y creo que hace mejor efecto el tranquilizante. Terry, no me engañes, por favor. No te vayas al agua, Terry. Terry, sal de ahí. Oh, oh, oh. Oh, justo iba saliendo. Buena. Vamos a ponerle un montón de vallas. Pero muchísimas. ¿Qué es más? Si se ponen todas las que tengo, todas las que tengo. Ahora solo tendría que darle más vallas a Terry. El único problema es que sí tardé mucho en esto. Pero bueno, ya lo tenía domesticado. ¡Tanemos a Terry! ¡Vamos, Terry! Tardaste muchísimo. Y te llevaste un montón de vallas. Pero bueno, perfecto. Ya lo subimos de nivel. Y ahora, veamos. Tenemos aquí a Hera. Eric está por acá. Nivel 6. También podemos subirle algunas cosas. Ahora vamos a empezar a hacer algunas cosas, ¿no? Armas. Podemos hacer armas a distancia. ¿Cuál es? La escopeta. ¿Qué necesitamos para la escopeta? Necesitamos cemento. Muchas cosas. No, de momento armas no puedo hacer. Creo que va a ser complicado. Bueno, ya de paso terminamos de reparar todo. Con excepción de la ballesta. ¿No la puedo reparar? Sí, ahí está. Y tengo un montón de hierro. Ah, pues de hecho, antes de irnos, yo creo que vamos a hacer las boleadoras. Y vamos a tener que atrapar al Teranodon. Pues sí, vamos a tener que hacerlo. Yo creo que no necesitamos nada más. Con esto, unos golpes, será suficiente. Ah, y este... Vamos a acabar con él. Nos sirve. Aquí había un Teranodon. Justo lo acababa de ver. Ah, ahí está. Le damos algunos golpes para que se quede inconsciente. Y con eso ya no debería de haber ningún problema. Vamos a tener otro Teranodon. Va a ser hembra de nivel 13. Bueno, yo creo que también le vamos a llamar Tera. Ya luego de domesticar a mi nueva Tera, continuaría con mi plano original. Bien, ya tenemos a nuestro nuevo Tera. Sí, le voy a llamar Tera. Así está bien. Ok, Tera. Vamos a ponerte tu silla de montar. Vamos con la familia. Está por acá, mira. Te los presento. Son Terry, Eric y Hera. Y ahora lo que vamos a hacer sería conseguir más vallas tranquilizantes o narcóticas, ¿vale? Ya obteniendo muchas vallas, me centré en recolectar materiales para hacer estructuras que me ayudarán a hacer trampas. Ahora solo había un problema. ¿Cómo me iba a llevar a mis dinosaurios para combatir? Solo se me ocurrió poner un par de estructuras en mi balsa. Pero, ¿funcionará? Vamos a ver, Terry. Vamos a ponerlo a prueba. Bien, tú te puedes ir aquí. Y ahora sí, Tera. Vámonos. A ver si es que puedo llevarlos a todos ahí. No a todos. Lamentablemente no me puedo llevar al Triceratops. Está gigantesco. Y al otro Terry dinosaurio, la verdad, tampoco creo, ¿eh? A Eric. Y vamos a ponerlo a prueba. ¿Será que podemos llevar a nuestros dinosaurios? Uy. Tera, ten cuidado. Parece que se estaba resbalando, ¿eh? No se preocupen, amigos. Me los puedo llevar. Es que necesito que Terry proteja a Tera. ¡Cuidado! Algo nos atacó. Algo nos atacó. No vi qué fue, pero algo nos está atacando. Vámonos a la orilla. Vámonos a la orilla. Tera, no pelees. Por favor, Tera. Tera, por favor. Ven para acá. No pelees. Rayos, ¿por qué se quedó allá? Tera, por favor, ven para acá. Vamos, Tera, ven. Deja ahí. Deja ahí o si no, me va a comer un tiburón por tu culpa, Tera. Eso está muy feo. Algo me está atacando y no sé qué es. Son mantas. Déjenme en paz. Déjenme peces feos. Déjenme. Tera, por favor, ya vente. Ay, son demasiados megalodones. Por favor, Tera. Adiós, adiós, adiós. Eso está muy feo. Por favor, tiburones, déjenme en paz. Tera, todo es tu culpa. Pues me había metido en un gran aprieto. Hay que ir por Tera, pero de su castigo no se va a salvar, ¿eh? Y a los tiburones, ni hablar. Tera, ven para acá. ¿Qué es esta cosa? No había solamente... Ah, Tera, ya bajaste. Ven. ¡Oh, Dios mío, mis cosas! ¡No! Llegar a donde estén mis cosas va a ser muy complicado. Demasiado complicado. Señor Tera ha muerto literalmente para mí. No va a volver a sobrevivir. Ay, Terry. Vamos a tener que volver a hacerlo todo otra vez. Vamos, Terry. Vamos, tú puedes. ¡Mátalo! ¡Mátalo, Terry! ¡Vamos! Sí, se puede. Bien, Terry, como debe de ser. Ahora voy a ir por un poco de piedra. Ya con la piedra y madera hice la fogata, la forja e incluso la herrería. Solo faltaba eliminar a un par de dinosaurios con ayuda de Terry para obtener la piel de estos. Y así hacer más cosas. Ya con todo esto, por fin hice otra armadura. Solo faltaba domesticar nuevamente un Triceratops para obtener más vallas narcóticas. Por lo cual, fui a buscar uno. Cuando de pronto, un gran dinosaurio apareció. Por suerte, acabé con este, pero vaya susto me había llevado. Por suerte, luego de eso, logré domesticar a un Triceratops e incluso aproveché en domesticar a un Raptor. Ya con esto, solo me faltaba obtener esas vallas. ¡Puuh, señores! Ha sido bastante complicado. Lo hubiera tenido todo antes de tiempo, pero quería conseguir muchas vallas narcóticas. Porque si no, luego nos iba a pasar lo mismo que hace rato y no quería que eso sucediera. Vamos ahora a conseguir muchísimo más metal y a conseguir a nuestro siguiente dinosaurio, que sería el más importante. Que, bueno, ahorita como lo están viendo, pues hemos conseguido otros dos dinosaurios. Otro Triceratops y otro Raptor, a los cuales llamé Eri y Rappi. Pero también una cosa curiosa, algo que acabo de aprender y que no sabía. Ya pude diferenciar los silbidos. Por ejemplo, este silbido que le estaba haciendo al pobre Tera era para que se quedara quieto, no para que viniera. Entonces, para que vengan, simplemente tengo que silbar de esta forma y ya todos vienen. O bueno, por lo menos el más cercano. Mejor les digo a ellos que se queden ahí, guardo mis cosas y tratamos de recuperar a Tera. ¿Qué les parece? Esta arma, estas armas, no sé de dónde salieron. Les voy a ser bien honestos, no sé. Tal vez por ahí, cuando encontré el cofre, me aparecieron. O no sé, porque encontré por ahí algunas cosillas. O tal vez cuando matamos a algún dinosaurio, las traía. La verdad, no estoy del todo seguro. Pero está bien que aparezcan. Entonces, las vamos a dejar ahí por el momento. Ahora sí, vamos por el buen Tera. Vamos, amigo. ¡Eso! Sígueme, sígueme. Vamos, Tera, vámonos. Ay, Tera, qué bueno que pudimos recuperarte. Uy, ahora sí, señores. Hay que ir por nuestro siguiente dinosaurio. Es mala idea no reparar la armadura ahorita, lo sé. Pero necesitamos ya continuar avanzando. Vamos, amigo Tera, quédate aquí, ¿ok? Ahora sí, vamos por el siguiente dino. Me atrevo a decir que el más importante de todos para poder explorar esta isla como debe de ser. La verdad, pensé que llegaría sin problemas. Pero poco a poco, las criaturas marinas me estaban dando muchos problemas. Ok, ya nos acercamos a terreno peligroso. Hay que tener cuidado porque aquí hay tiburones. Y sí alcanzan a estar súper cerca de la orilla. Es increíble. Las titanoboas peleándose con los tiburones. Miren nada más. A ver, señores Teri y Tera. Ustedes quédense aquí de momento. Yo voy a empezar a crear una nueva base, ¿ok? Ya no faltaba nada para ir hacia esas montañas con Tera. Pero claro, primero tengo que instalarme con los materiales básicos para sobrevivir aquí. Bueno, vámonos, pequeño Teranodon. Ah, ya tiene nuevos niveles. Perfecto, pues vamos a agregarle más salud para que pueda resistir los golpes. Porque a donde vamos, la situación va a ser complicada. Allá veo un Tericinosaurio. Teri, no te preocupes. Ya regreso por ti. Bueno, ya después regresamos. Tú no te apures. Voy ahorita a atrapar a un dinosaurio muy, muy importante, ¿vale? Y está justo allá arriba en esa montaña. Ah, solo espero que podamos lograrlo sin perder a nadie, ¿vale? Tera, por favor, no te vayas a morir. Vamos a ver si de pura casualidad... Espera, ahí alcanzo a ver un dino. ¿Vale? Un dino bastante bueno. Lo malo es que Tera no es tan fuerte. Entonces, debo de cuidarlo mucho. Tal es ponerlo aquí arriba, ¿no? Viene un escorpión. ¡Ah! Si llega hasta acá. ¡Ah, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Deja, Tera! ¡Deja, Tera! ¡Deja, Tera! ¡Uf! Tera, ¿estás bien? Ah, sí está bien. No le hizo nada. Perfecto. Ok, Tera, quédate ahí. Antes de cualquier otra cosa, vamos a ver si por ahí está el dino que necesitamos. Y aquí hay más metal. Muchísimo metal. Eso está muy bien. No, no está el dinosaurio que buscaba. Seguramente los cambiaron de lugar. Bueno, la buena noticia es que por ahí alcancé a ver que todavía hay una de estas cosas para la historia. Escucho que alguien está volando por ahí. ¿Será el dino al que busco? ¡Ah, creo que sí, eh! Ahí hay un dinosaurio, pero está atorado. Ok, vamos a dejar a este aquí y vamos a revisar. ¡Nota! Aquí está. Hay otra nota. Y la conseguimos. Carcadontosaurus. ¡Oh, se ve! Se ve increíble, eh. Deberíamos de conseguir uno de esos. La verdad, me parecía súper interesante este dinosaurio. Supongo que lo podría encontrar por aquí. Quería averiguar, así que llamé a Tera para irnos de ese lugar. Pero de pronto caí al vacío. Ok, cracks, vamos a omitir lo que acaba de pasar hace como tres días y medio. Vaya. Fue complicado. Sin Teranodon no hay forma de subir hasta allá arriba. Así que tuve que hacer todo de nuevo, ¿vale? Tenemos un nuevo Tera. El único problema es que no tenemos la silla de montar. O sea, la podemos hacer. Pero, afortunadamente, pude ver un Argentavis, que es el dinosaurio al que veníamos a buscar. Y veamos, por aquí estaba. Déjenme ver. Es ese, mirenlo. ¿Sí lo ven? Ahí está el Argentavis. Entonces, ahora sí, rápidamente. Vamos a poner la trampa. Y ahora vamos por él. A ver, Argentavis. Vamos, vente, 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 vente. Sí, sí, sí. Sí me está siguiendo, sí me está siguiendo. Vamos a llevarlo a la trampa. Por favor, Argentavis. Ok. Bueno, si te quedas ahí, tampoco hay problema, ¿eh? Sí, sí, sí. No, ¿a dónde vas, amigo? No te vayas. ¡No! ¡Argentavis! No, ¿cómo lo muevo? 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 No lo puedo mover, se va a morir. ¿Por qué? Si hay forma de moverlos ya estando muertos, ¿por qué no hay forma ahorita? Se va a morir, señores, se va a morir. Oh, Dios mío, Argentavis, perdóname. No te mueras. No te mueras, amiga. Por favor. No, sí le está bajando la salud. Oh, oh. Perdóname, Argentavis. No quería que eso pasara. Oh, creo que ese de allá es otro Argentavis. Ni una sola flecha. No parece un Argentavis, ¿eh? No, pero sí, 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 sí. Creo, creo que sí. Es un... Es un águila, ¿no? Eso no es un Argentavis. O así se ven los Argentavis. No, sí, sí, es un Argentavis. Ya viéndolo de cerca, es totalmente un Argentavis. A ver, Argentavis, por favor. No te vayas al agua. No te vayas al agua. Bien. Pues ahora sí vamos a darle esta comida. Ahí llegó otro Argentavis. Hola, amiguito. ¿Ese es tu hermano? ¡Ah! Bueno, supongo que era evidente que iba a pasar eso, ¿verdad? Está bien, está bien. No te preocupes, no te preocupes. Los tameo a los dos, ¿vale? Tú no te apures por eso. Yo los tameo a los dos y me los llevo a los dos. Por mí no hay ningún problema. Vamos, 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 vamos. ¡Qué lenta! ¡Es la ballesta! Ven, acércate. ¡No! Perdóname, pero aunque quisiera, pues no, no puedes quedarte vivo. Ahora necesitamos más, Kitina. Acá hay. Ah, sí, mira, podemos matar al grandote y nos quedamos con el chiquito. Ya sé cómo funciona eso. Ahora hay que tener cuidado con los colazos. Uy, es así medio, me alcanzó a dar. Lo siento, pequeñín, pero ahora vas a ser parte de la familia. ¿Eres mujer? Bueno, le voy a llamar Estela si es mujer, si no, le cambio el nombre. ¿Es mujer? Sí, 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 es mujer. Vente, quédate cerca del Argentavis y cuídalo. Muy bien, ya hacemos una hoguera. Dejamos ahí un poco de carne, madera. Encendemos un fuego y vamos a matar ese megalodón. Si podemos matar al megalodón, creo que podemos conseguir carne de primera. Y si tenemos carne de primera, entonces vamos a poder domesticar al Argentavis más rápido. ¡No te vayas, Bruce, por favor! Necesito tu carne. Ya está. Y ya viendo si les gusta la carne de primera, que creo que es carne de primera. ¡Ahí está! ¡Tenemos a Argentavis! Lo voy a llamar Ángel. Parece que la carne de primera definitivamente es tu favorita. Creo que le voy a cambiar el nombre de Ángel a Árgel. Creo que Árgel puede quedarle mejor. Está mejor. Pues ahora tenía que centrarme en hacer la montura de mi Argentavis. ¡Excelente! Ya llegamos con Terry y con Serafín. ¡Eso, Serafín! Señores, creo que tenemos que eliminar a este antes de que algo malo suceda. ¡Atáquenlo! ¡Todos! Bueno, yo también lo voy a atacar, ¿eh? ¡Excelente! La verdad, no era mi idea tener tantos dinosaurios. No era para nada mi idea, pero bueno. Ah, y por cierto, creo que tenemos más quitina aquí. ¿Será cosa de revisar? Quitina, quitina... Pues esto. Y lamentablemente no tenemos lo suficiente para hacerlo. Argentavis. No, me falta un poquito más de quitina. Bueno, pues en lo que vamos consiguiendo la quitina, yo creo que podríamos tratar de hacer que el Argentavis gane más vida. La verdad, conseguir la piel de distintos dinosaurios para hacer la montura no sería para nada difícil. Muy bien. Y nuestro Argentavis, Árgel, ahora ya tiene su silla de montar. O bueno, su montura. Y ahora sí, vamos por el Teranodon. Estaba por allá. Así que vamos rápido por él. ¡Uy, pequeño Tera! ¡Logré llegar hasta ti! Ahora sí, Tera, necesito que me sigas. Vámonos, amigo Tera. Te vas a tener que quedar por aquí. Y ahora sí, Argentavis. Vamos a ir por un poco de hierro, pero antes de eso hay que investigar un poco. Por acá en la montaña vi algunas cosas bastante interesantes. Así que vamos a regresar para tratar de descubrir el misterio que hay oculto en esa montaña. Por lo que veo, hay más ruinas, ¿eh? A ver, pequeño Argentavis, tú quédate aquí, ¿ok? Sigamos adelante para ver qué podemos descubrir por aquí. Se ve todo muy bonito. ¡Oh, aquí está esta cosa! Muy bien. Nota de exploración. No puedo estar seguro de cuándo encontrarás este tipo de pensamiento. Quizás sea el primero que toque tu mente, como la última causa y efecto que puedo seguir a través de la razón. Pero el tiempo mismo, eso requiere concentración. Segundos, siglos, décadas, horas, minutos. Todos estos se fusionan en un torbellino arremolinado. No siempre fue así, lo sé. Una vez el tiempo me ayudó como lo hizo contigo. Pero ahora no puedo estar seguro de cuánto tiempo he estado esperando. Solo que me ha parecido eterno. El pasado, el presente y el futuro importan en cuanto a su efecto sobre todo lo demás. Pero para mí, conceptos variables, no ilusorio. Pero tampoco tangible. Y verdaderamente no terminé por entender nada. Pues veamos qué más tenemos por aquí. Tal vez podamos conseguir algo más. Ok, tigre, dientes de sable. Hay dos. Podemos matar a uno y quedarnos con el otro. Ahora, amigos, o me quedo con los dos. Podría ser una opción. Ya ataque a uno. Así que alguno se puede dormir antes de tiempo. Vamos, amigo. Me agregué más vida. Dime que eso sirve de algo. Ya dormí a uno, ya dormí a uno. Oh, Dios. Dime que ya te duermo, dime que ya te duermo. Ya se durmió. Me rompió la armadura. Bueno, no hay tiempo que perder. Vamos, por favor, dime que... Ah, lo maté. Ah, lo maté. Pero al otro, al otro sí lo dormí o lo maté también. Accedo al inventario. Perfecto. Maté a uno, pero al otro sí lo dormí. Vamos, amigo, dientes de sable, por favor. Me costaste mucho trabajo. Pues me había costado la armadura. Pero al menos logré domesticar a mi dientes de sable. ¡Listo! Pues, primero lo primero, señores. Este tigre se va a llamar Diego. Y vamos a dejarlo de momento por aquí. Déjenme ir por el Argentavis. Nos llevamos a Diego con los otros. Y de ahí reparamos la armadura. Luego regresamos para seguir revisando cosillas. Y empezar a llevarnos metal. Que es básicamente lo más importante y a lo que venimos. Así que, bueno, deseenme suerte. Y ojalá que podamos conseguir un montón de metal. Diego, ¿dónde estás? ¿A dónde te fuiste? No lo dejé aquí. Según yo, sí. No, aquí debería de estar Diego. Diego, ¿dónde estás? ¿What? Diego. Diego, no estás muerto, ¿verdad? Diego. Oye, aquí está Diego, pero está transparente. Hubo un error y no me puedo llevar a Diego, lamentablemente. Lo siento, señores. No vamos a llevar a Diego. Vale, pues subimos por aquí. Igual hay que aprovechar ahorita para revisar a ver si hay algo más por aquí. Por aquí no hay nada. Por acá tampoco. Escucho un Argentavis por ahí. Sí, los dos Argentavis que estaban completamente bugueados por aquí. Nivel 57 sería muy bueno para mí. Pero sí fue aquí donde llegamos por primera vez con el Teranodon. Vale, pues bueno, como ya no tengo la armadura en buen estado, yo creo que de una vez, mientras voy bajando, nos llevamos algo de metal, ¿no? Es lamentable lo que pasó, pero tenía que continuar. Ya con todo este metal, logré reparar la armadura y aparte conseguí mucha piedra y silex que me ayudarían a hacer nuevas armas como las que verán a continuación. Tan solo tenía que ir a la mesa de herrería y listo, hice una escopeta. Ahora, al demoler la piedra y el silex, creé fósforo. Con este y el carbón vegetal que me guardé de hace unos días, logré hacer pólvora. Súper importante para empezar a crear las balas. Gracias a las balas, podemos hacer los cartuchos de escopeta. Muy bien, bueno, pues ya con esto tenemos una nueva arma que yo creo podemos poner en lugar de la espada. ¿Puede ser? La escopeta es muy buena. ¡Wow! ¡Está epiquísimo! ¡Miren nada más cuánta pólvora podemos hacer! Pues vamos a poder hacer el siguiente rifle, ¿vale? Nada más que para el caso del rifle necesitamos dardos. Es lo único que necesito, dardos. Si lo trackeamos, ocupamos dos de hierro. Eso es lo único malo que ocupamos, dos lingotes de metal y eso pues es bastante. Antes de regresar a nuestro lugar donde vamos a quedarnos a vivir, voy a tratar de conseguir estas dos armas para poder estar listos para lo que sigue. Vamos a recargar la escopeta. Bien, le caben dos balas, eso es bueno. Y vamos por un poquito más de hierro. Creo que lo que tengo es suficiente, es más que suficiente. Pero como veo que necesito mucho, mucho, mucho y más fósforo, más silex, más piedra, yo creo que no estaría de más ir por un poquito más, ¿vale? Sí, 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 vamos por más. Gracias a Argel logré recolectar mucho material rápidamente y sin estar en apuros. Ok, cracks, bueno, pues alcanzamos a conseguir muchísimo metal. Ya tenemos muchas cosas. De hecho, ya tenemos un montón de armas. Aquí la pregunta es, ¿será prudente en este momento ir a explorar con el Argentavis, revisar los lugares, ver qué otros dinosaurios hay y luego regresar aquí esperando que todo ese metal que conseguimos ya esté fundido? ¿O nos ponemos a construir nuestra casa? La verdad, no estoy del todo seguro, pero sí, necesitamos esperar eso. Yo creo que lo que esperamos, podríamos ir construyendo el refugio, pero tendríamos que construirlo por aquí. Entonces, la verdad, siendo les bien honesto, no estoy muy seguro si hacerlo aquí o irnos a otro lado. Tal vez lo que podríamos hacer primero es revisar un poco la isla, ver qué lugar está bien, aunque debo de admitir que este lugar se ve muy bien, ¿eh? A mí me agrada, me gusta mucho. Creo que sí, ¿eh? Yo creo que me voy a quedar a vivir aquí. Ahorita de momento, gracias al Argentavis, podemos salir, explorar, revisar qué otros lugares hay, a ver si por ahí podemos encontrar algo útil. Yo creo que no hace falta decir nada más. Vamos a explorar. Y, bueno, de hecho, igual si pudiéramos ir directamente a la cueva para conseguir un artefacto, creo que tampoco estaría tan mal, ¿eh? De hecho, podríamos intentarlo. Vamos a ver cuánto metal tenemos. Si alcanzamos a craftear suficiente munición, flechas y demás, pues yo creo que podríamos ir directo, ¿no? Y pudimos hacer otros dos cartuchos de escopeta, lo cual es muy poquito, pero no pasa nada, hacemos más balas. Y, de hecho, si no estoy mal, aquí debí haber dejado la pistola, ¿verdad? Sí, aquí está. Y vamos a tratar de hacer más flechas. ¿Qué necesitamos? Vale, ya solamente necesitaríamos Silex. Y ahora sí, Argel, vámonos. Hay que ir por un poquito más de Silex. Ya teniendo este Silex, conseguí hacer un montón de flechas, o sea que ya podía ir a esa cueva en Argel. Aunque, para no hacerle cansar tanto, primero iría con la balsa hasta cierto punto cercano y ya luego recién volaría con este. Oh, parece que llegamos, pero... Bueno, no lo sé. Hay que revisar. Se ve un tanto diferente, pero creo que podría ser aquí. Ah, amigo, por favor. Déjame en paz, ¿sí? ¡Uh! ¡Qué buen disparo! Ok, ahora sí, vamos a entrar. Creo que sí es aquí. Nada más será cosa de revisar. ¿Podemos conseguir algo de aquí? No lo sé. Pues sí, podemos conseguir algunas cosillas de aquí. Es fibra. Lo toma como fibra. No estamos perdiendo vida. No, no estamos envenenados, así que todo bien. Se ve un tanto... No, un tanto no. Se ve muy diferente. No lo sé. ¿Qué es eso? ¿Me hace daño? Esos cristales de ahí, ¿qué serán? No los alcanzo. Bueno, sigamos adelante. Dinosaurios, animales, insectos gigantes. Lo que sea. Si van a salir, salgan ahora. Y por ahí alcanzo a ver algo. ¡Atrás! ¡Vamos! Cosa fea. ¡Ay! ¿No decía que ya se había muerto? Ah, como que vi que sí se había muerto, ¿eh? A ver, amigos, 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 por favor. ¡Arañita! ¡Ah! ¡Titanova! Cuidado, ¿eh? Tengo que utilizar la pistola. ¡Rayos! ¡Déjame arañita, por favor! Vale, nada mal, nada mal. Pudimos acabar con ellos. ¡Les hago demasiado daño! ¡Es increíble! Cuidado. No la había... No, no había esa. No había esa araña. ¡Oh, oh! Rápido. Recarga, recarga, recarga. No dejes que te rompan la armadura. ¡Uh! Nada mal. Cuidado porque ahí hay otra cosa. Creo que es una titanoboa. ¡Wow! Pero ¿cuánto daño le hice a esa cosa? ¡Y sigue viva! ¡No puede ser! ¡Me rompió la armadura! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí viene otra! ¡Ahí viene otra! ¡Vámonos! Cuidado, ¿eh? Si le disparamos, que sea a la cara. ¡Oh, Dios! Eso estuvo feo. Pues entonces tenemos que hacerle así. Venimos con más balas de pistola. Y con eso, no necesito más. De hecho, ni siquiera necesito la escopeta. ¡Oh, aquí está el artefacto! Ya lo encontramos, ¿eh? Vale, me llevo todo eso. Es la montura del estegosaurio. ¡Wow! Como supo que era la única montura que me hacía falta. Muy bien, ya está. Ahora sí, por aquí podemos salir. Bien, aquí vamos a agregar el waypoint. Bien, se supone que ahí se quedó el punto, ¿no? Bueno, de todos modos, más o menos sé por dónde es. ¡Vámonos! ¡Sin dudas tenía que venir muy preparado a esta cueva! Para eso, nuevamente regresé con mis otros dinosaurios y logré recolectar todos los materiales necesarios para reparar mi armadura. Y aparte hice algunas cuantas balas más. Y si se preguntan por si estoy algo asustado por dejar a mis otros dinosaurios solos, pues la verdad es que no. Ya que estos podían defenderse por sí mismos. ¡Wow! ¡Rappi! ¡Buenísima Rappi! ¡Eri, Rappi, no se preocupen! Ahorita regreso por ustedes. Bueno, ahora sí. Estamos listos. No te preocupes, Ángel. Ahorita regreso. No me tardo. No me tardo, amigo. No te preocupes. Ya regreso. Tenía que aprovechar lo poderosa que era la pistola. Pero claro, tampoco podía confiarme. ¡Ay, Dios! No los había visto. Era nada más uno. Vamos, amigo. ¡Ay! Ya con eso debió haberse muerto. No puede ser. Me rompió toda la armadura otra vez. Esto es malo. ¡Oh, Dios! ¡Tienes que esquivarlos, Naru! Toda la armadura la daña de un solo golpe. No me la puedo creer. Es que, en serio, de no ser por la pistolita, me hubieran matado ya estas cosas. No pasa nada. Todo está bien. Nada más hay que tener mucho cuidado. ¡Ah! ¡Corre, Naru! ¡Corre, Naru! ¡Wow! Son demasiado fuertes. No puede ser. ¿Vienen más? ¡No puede ser! ¡Me van a matar! ¡Oh, Dios! ¡No puede ser! No, no puede ser. Esto es muy malo. Por suerte, contaba con otra armadura. Así que me la equipé y fui corriendo hacia la cueva. Ahora, ¿seré capaz de recuperar mis cosas? No. Deja, deja. ¡Muere! ¡Déjenme en paz! ¡Arañas del demonio! ¡Déjenme! ¡Vamos, por favor! ¡Mátalas a todas, Naru! ¡Mátalas a todas! Sí, 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 sí. Bueno, por lo menos ya tengo tres armaduras. Supongo que eso podrá servir en un futuro. Esto ya me llevo mis cosas. Y ahora sí, con mucho cuidado. Y veamos. Por aquí no hay nada. Tenemos mucho metal. Eso es bueno. Cuidado con la Titanoboa. Y esa cosa, más que nada, porque hace mucho daño. ¡Muere! ¡Uh! Bien, por lo menos la Titanoboa. No, ¿cómo se llama esta cosa? La que me rompe la armadura no me la rompió. Lo único malo es que ya nos quedamos sin munición. No puede ser. Esto es muy malo. Dependíamos del enemigo y fueron las arañas. No podía ser otro enemigo, ¿verdad? Tenían que ser arañas. Rayos, 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 rayos. Me van a romper la armadura. Vamos, hacha, vamos, hacha. Haz lo tuyo, haz lo tuyo. Lo único malo de esto es que tengo que enfrentarlas directamente. Creo que, pues, como se nos acabaron las balas, podemos utilizar la espada en su lugar, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. ¡Ah, Dios! ¡Se rompió la espada! No puede ser. Entonces será con la escopeta. ¡Muere! ¡Uh! Bueno, ahora ya solamente nos queda lo complicado. Nos quedan puras flechas. Es muy poquito el daño que hago con el arco. ¡Ah! ¡Saca la hacha, saca la hacha, saca la hacha! ¡Mátala, mátala, mátala! ¡Uh! Bien, quedé hasta la mitad de vida. Y la escopeta voy a utilizarla únicamente contra esas cosas que pueden romper mi armadura de un golpe. Y este es el artefacto. Hay una criatura más por ahí. Bien, pudimos acabar con él. Uy, apareció otro artefacto. ¡Wow! Y ya tenemos varios. No, espera, ¿no lo agarré o sí? Sí, 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 aquí está. Bien, ya llevamos el artefacto. Creo que ya teniéndolo ya nos podemos ir, pero aún nos falta por ahí un par de enemigos, si no estoy mal. Creo que estas cosas no eran tan fuertes después de todo. Solo que cuando escupen ese ácido, pues sí que me afecta mucho. Sobre todo a mi armadura. Aunque si venían muchas arañas a la vez, pues sí que se ponían mucho más fuertes. No puede ser, me rompieron algo más. Dios, Dios, son dos, son dos, son dos. Voy a morir, voy a morir. ¡Ah! No me morí. No, no, no me morí, no me morí, no me morí. Bien, aquí era justo donde quería llegar. Nota de exploración. Hablando acerca del Caprosuchus. Me parece que por aquí ya no hay nada más. Ahora sí va otro. Y con esto lo eliminamos, ¿no? Vamos, uno más. No puede ser. No lo matamos, no lo matamos, no lo matamos. ¡Ah! Seguimos sin matarlo. ¡No puede ser! ¡Cuánta vida tiene! Vamos, escorpión, ya muérete. A menos, escorpión, ¿cuánta vida tienes? No tengo ni idea, pero fueron demasiadas flechas las que ocupé. Eso estuvo feo. Fueron muchas. ¡Ay, no! Me quedé inconsciente. Fue por varios golpes. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Solo estoy inconsciente. Me recuperaré. Parece que ya se pasó. Bien, seguimos. Sigue habiendo muchos enemigos. ¡Wow! No puede ser esa cosa. Ok, esa cosa está fea. Ya me vio. ¿O no me ha visto? ¿No le puedo pegar? Ya me vio, ahora sí. ¡Pégale! ¡Vamos! Bien, pude acabar con ello. No creo que me convenga seguir peleando aquí, la verdad. Yo debería de irme. No creo que haya nada más, realmente. Tenemos el artefacto. Tenemos la nota de exploración. No nos falta nada, ¿o sí? Tal vez esto pueda hacerse más fácil. No, ya se me rompió. ¡Rayos! Se me rompió la ballesta. ¡Vámonos! Ha llegado el momento de retirarnos, señores. Retirada estratégica. ¡Vámonos de aquí! No hay nada más que podamos obtener de este lugar. Pero vamos a regresar mejor preparados, con más armaduras y seguramente más armas. Así que, de momento, ya tengo todo lo que necesitaba. ¡Vámonos! Y hay que continuar haciendo lo que estábamos haciendo. Bueno, lamentablemente, no puedo reparar mi armadura aquí. Así que, vamos a tener que ir por los otros dinosaurios. Ya está. Ahí los vamos a dejar por lo mientras. Y vámonos por los siguientes dinosaurios. Apenas llegué hacia mi primer punto, me llevé la mayoría de mis cosas y alisté a mis dinosaurios para llevarlos en la balsa. Lamentablemente, a medio camino, las criaturas del mar empujaron mi balsa y mis dos triceratops cayeron al mar. No logrando sobrevivir. Pero bueno, tenía que continuar llevando a mis dinosaurios de esta manera. Solo que, esta vez, tendría muchísimo más cuidado. Ya por fin, todos estarían juntos. Ya estamos aquí nuevamente, señores. Tenemos a todos nuestros dinosaurios, con excepción de dos triceratops que siempre estarán en nuestros corazones. Una verdadera lástima lo que les sucedió. Intenté regresar, pero realmente hubo complicaciones. Pero bueno, no importa. De todos modos, tenemos por aquí a muchos, muchos otros dinosaurios. Y ya estando todos juntos, definitivamente se podrán proteger entre ellos. Yo creo que podríamos intentar hacer una especie de corral o algo, ¿no? Y si sería cosa de poner la base justo por aquí. Aquí hay mucho lugar. No se diga más. Vamos a ponernos manos a la obra con este refugio. Y va a quedar impresionante. Por el momento hay que recolectar nuevamente piedra, nuevamente madera. Vamos a ponernos manos a la obra. Como dije, iba a necesitar más recursos, aparte de los que tenía. Así que empecé a talar los árboles y palmeras de mi alrededor. Para luego picar todas las piedras. Y para almacenar todo, hice dos armarios más. Ya con estos, pude recolectar todo el material que quisiera. Pero sobre todo, la piedra. Ya que decidí hacer algunos cimientos con este material. Los pondría más apegados a la isla. Y ya por fin formé una base con estos. Incluso me alcanzó para algunas paredes. Y por un momento, dejaría de construir. Ya que había visto un Carnotauro. Por lo que hice de todo, por domesticarlo. ¡Excelente! Y ahora tenemos un Carnotauro. No estoy muy seguro si es hombre o es mujer. Creo que es hombre. Le vamos a llamar Carlos. Sí, sí es hombre. Bueno, vámonos Carlos. Necesitamos regresar. Bueno, pues por fin tenemos un Carnotauro. Ya nada más hay que hacerle la silla de montar y todo eso. Ahora continuaría recolectando más materiales. Ya teniendo lo suficientes, comencé colocando todas las paredes restantes. E incluso puse otro nivel de paredes más. Claro, esto con ayuda de algunas plataformas de madera. Para continuar, con la misma madera hice el contorno del techo. Y ya que quería que se pueda subir por aquí, coloqué un par de escaleras de caracol. Al terminar esta, puse una especie de habitación por ahora. Aunque antes, por fin, tapé todo el techo. Ya que la habitación tenía que tener una base primero. Ya con esto, ahora sí, coloqué las paredes de esta nueva habitación. Aunque más que paredes, coloqué columnas por los lados. Luego hice algunos tejados que sobresalían la misma habitación para finalmente tapar todo el techo. Sin dudas, había quedado muy bien. Muy bien amigos, pues ya terminamos la casa. Bueno, la parte de abajo básicamente la vamos a tener para poner nuestros cofres y nuestras cosas en general. Y en la parte de arriba, uy, estaría mejor poner escaleras normales que no ocupen tanto espacio. También podría ser. Pero aquí en la parte de arriba básicamente es donde voy a tener mi cama, donde voy a tener algunas cosas. Igual en una de esas aquí lo podría dejar para almacenamiento. Aquí vamos a adornar y vamos a hacer otras cosillas. Ahorita en este momento lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos un montón de experiencia, muchos puntos de engrama disponibles. Por lo cual creo que ya va siendo buen momento, buena hora de empezar a hacer otras cosas mucho más importantes. Ya tenemos la armadura antidisturbios. Torreta pesada, la montura para el titanosaurio. Lancha motora. Ok, no creo que la vayamos a hacer. Pero si tenemos tiempo, lo intentaremos. La cantimplora esta sí es la importante. Aquí está. Esto es justamente lo que necesitamos. Un generador y una fábrica portátil aparentemente. Metal si hay. Ah, los cristales. Ok, muy bien. Vámonos en Argel para poder buscar esos cristales. Justo había mucha neblina por las montañas, pero no fue problema y pude conseguir esos cristales. Y justo con esto podemos ahora sí hacer la fábrica portátil. Lo ponemos por aquí y si no estoy mal, ocupa combustible, ¿verdad? Para que pueda comenzar a funcionar. Y para hacer el combustible necesitamos petróleo. Que afortunadamente creo que ya habíamos encontrado un poco, ¿no? Vamos a ver. Voy a tener que buscarlo en algún lugar. ¿Pero dónde? De momento no estoy del todo seguro. Pero vamos a revisar. Hay una piedra que estuve picando hace unos días. No sé si eso será el petróleo. O a lo mejor es obsidiana. Así que, Argel, ayúdame. Vámonos. Hay que ir a donde había esas piedras de hace unos días a ver si eso es petróleo. Me pregunto si será esta piedra. Vamos a ver. No, esta piedra es obsidiana. Ok, petróleo. Cuidado. Nos ataca un escorpión. Vámonos, Argel. ¿Argel? Ah, creo que ya se lo devoró. Ah, está bien. No, esta piedra no es. El petróleo debería de estar por ahí en algún lugar. Pero, ¿dónde? No tenía ni idea de dónde conseguir el petróleo. Pero yo creo que podríamos tener más posibilidades de encontrarlo en el agua. Vale, hay que tener cuidado de que no venga algún megalodón. Pero esto es el petróleo. Bien. Ahora hay que picar esto rápido. Vamos, ya está. Uf, qué rápido. Sí, aquí está. Ya tenemos la gasolina. Y con esto ya podemos poner a funcionar la fábrica portátil. Y ya con eso podemos hacer el polímero. Bien. Y lo hace súper rápido. Vamos a ver qué más tiene. Las armaduras. Vale, pues ocupamos muchas perlas, piel, fibra. Creo que no hay mucho problema. Las podemos hacer. Pues ya que iba a necesitar algo de obsidiana, fui a la montaña anterior para obtenerla. Aunque no era suficiente solo esta. Por lo que me la pasé de montaña en montaña para obtener la poca obsidiana que había en estas. Aunque de pronto me encontré con un loot. Ok, aquí hay loot. ¿Lo podremos tomar desde aquí? No, rayos. Eso fue muy malo. Wow, tenemos... Ok, esto me lo llevo. Me va a servir. Sí, 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 sí. Justo esto me sirve. Y me sirve muchísimo. Ok, esta montaña se ve bastante mal, ¿eh? En muy mal estado. Como si todo fuera obsidiana. Sí, de hecho. Parece como si fuera un volcán que acaba de hacer erupción. ¿No será un volcán? Bueno, vamos a subir un poco más. Tal vez se pueda ver algo desde acá. Ah, creo que sí es un volcán, ¿eh? Wow, estoy viendo muchas cosas. Demasiadas cosas. Veo una puerta. Veo una especie de carnotauro. Y un dinosaurio ahí que parece que sí se terminó muriendo debido al magma. Y aquí hay muchísima obsidiana. Perfecto, esto me sirve. Ángel, le voy a decir que me deje de seguir para que no vaya a ponerse en peligro. Y nos seguimos llevando más obsidiana. Bueno, por lo menos pudimos encontrar toda esta obsidiana por aquí. Está muy genial. Y lo malo es que no puedo bajar porque inmediatamente el humo no me deja ver. ¿O será que ahora sí puedo bajar? Bueno, vamos a ver. Hay que revisar qué tenemos por acá. Cuidado con la lava. Y aquí... ¡Wow! Algo pasó, ¿eh? No voy a tener que pelear contra esa... ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Llega notasaurio! Bueno, eso me pasa por andar de curioso, ¿verdad? Vamos a tener que regresar. Pero el problema es... ¿Cómo vamos a regresar? Lo único que tengo es un teranodón. Y dudo mucho que me pueda cargar con armadura. Que por suerte aquí tengo una armadura. Pero la verdad no creo que me pueda cargar el teranodón. No, espera, sí se puede. ¡Ah, ok, ok, ok! Sí me puede llevar. ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Vámonos! Sí que me había metido en un problemota. Al menos intentaría recuperar mis objetos. Hice una cama antes de entrar al volcán. Y ahora solo quedaba ir a este. Ojalá que podamos recuperar las cosas porque... No haberlas perdido ahí no es para nada buena idea, ¿eh? Pero para nada buena idea. Amiguito, ¿estás muerto? Rápido, 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 rápido. Creo que se murió. Algo le pasó. No sé. Se quedó dormido o algo. No lo sé, pero... Algo le sucedió. Me estoy quemando, me estoy quemando. Mis cosas están aquí. Bien, nos llevamos todo, absolutamente todo. Vámonos. Vámonos antes de que muera. Ok, ya está, ya está, ya está. Vámonos porque el humo se está subiendo. Y puede ser peligroso. Ok, al parecer aquí hay algo. ¿Qué será eso? De un dinosaurio medio agresivo. Ok, varias monturas. Me las llevo. Y ahora sí vamos a revisar ahí. Debe de ser otra nota de exploración. ¡Wow! Esa cosa pasó por un lado de mí. Bueno, ya está, ya está. Ya la tenemos. Vámonos. Por lo menos había conseguido mucha obsidiana. Incluso conseguí hasta un baño. Y con esto podemos hacer los polímeros. Pero un montón de polímeros. De hecho, si voy por más cemento, que debería de tenerlo acá, deberíamos de poder hacer todavía más. Pues ya está. Ahora sí, vamos a ver qué necesitamos para las armaduras. Podemos hacer uno. ¿Qué más ocupamos en general? Ah, las perlas. Es verdad, las perlas. Bueno, sé más o menos dónde conseguirlas. Creo que sería cosa de ir hacia allá. Ya estando a medio camino de las perlas, encontré algo muy extraño. Ok, esa cosa de ahí debe de ser donde aparece uno de los jefes. Voy a investigar a ver si aquí lo puedo invocar. Vamos a intentar hacerle frente más adelante, ¿ok? Para ver qué tan fuerte puede llegar a ser. Pero ahorita de momento, pues lo dejamos ahí nada más. En el mapa se ve... Pues sí, sí se alcanza a ver. Vamos a continuar, señores. Porque por acá es por donde vamos a encontrar las perlas. Aunque, bueno, en teoría, perlas se encuentran matando trilobites. Ok, parece que ya llegué, pero no creo que sea por aquí. A ver, voy a revisar en las orillas. A ver si de pura casualidad por aquí hay perlas. Pero no parece que haya perlas. Vamos a ver otra vez, nos sumergimos. Cuidado. Verañas, por favor, déjenme. Ok, ahora sí se complicó un poquito. Bueno, no importa. Creo que por aquí no es. Debería de ser en otro lugar. Vamos a seguir investigando por aquí. No les voy a negar que para este punto ya estaba algo perdido. Ok, debo de tener cuidado. Hay un dinosaurio muy peligroso adelante. Parece que está devorando un Argentavis. ¿Es un T-Rex? Ok, cuidado con aquel dinosaurio. Vamos a regresar con Argel y vamos a seguir buscando. Continuando con mi búsqueda. Había llegado a una zona aún más nevada. A ver, creo que por aquí puedo dejar al Argentavis mientras sigo buscando. Ojalá que las podamos encontrar fácilmente. Mira, qué increíble se ven los mamuts. ¿Cómo se ven las perlas? Deberían de verse blancas, ¿no? Me estoy congelando. Ok, debo de tratar de no estar tanto tiempo bajo el agua. Rayos, allá había delfines que me podían servir. ¡Wow! Eso no es un delfín. Eso es un megalodón. Ni modo, tengo que acabar con él. Acércate, acércate, amigo. ¡Wow! Llegaron. Demasiado cerca. Bueno, vamos a seguir investigando. Ya avanzando por la zona, seguía sin poder encontrar alguna perla. Así que por ahora me dediqué a obtener otros materiales que habían por aquí. ¡Hasta que de pronto! Vamos, sitiosaurus. Acércate, acércate, ándale. Tengo comida, tengo comida, amigo. No te vayas. Por mí no hay ningún problema, ¿eh? Yo le doy de comer a todos. Nada más acérquense. No se queden ahí. ¡Uh! Ya le pusimos nombre. Le voy a poner de momento delfín porque no quiero ahogarme, ¿vale? ¡Wow! Es la primera vez que tengo a un animal acuático. Dejar de seguir para que te quedes aquí. No, no, no. A ver, amigo. Amigo, amigo, por favor. ¡Muere, Bruce! ¡Muere! Deja en paz a delfín. No le hagas daño. No le hagas daño. ¡Rayos! Bien, delfín. Bien. Vamos, dime que puede subir de nivel. Sí. Tengo que ayudarlo. Tengo que hacer que suba la vida. O si no, ¿se lo van a comer? Yo creo que lo mejor será dejar ahí a delfín con sus amigos y después venimos por él. Por lo mientras, hay que seguir buscando todas esas perlas. Ok, vamos a revisar. Aquí veo algo. Sí, es una perla. Sí, sí, sí. Son perlas. 14 perlas. No pasa nada, no pasa nada. Espero que Árgel no se haya dado cuenta. No, no, no. No se dio cuenta, no se dio cuenta. Mientras continuaba por aquí, me di cuenta que mi dientes de sable había sido eliminado por un lobo gigante. Y al parecer, estos venían por mí. Parece que los lobos sí son más fuertes que los dientes de sable. ¡Demonios! Ah, debía haber ido directo a eliminarlos. Tenía que regresar. Sí, sí. Rápidamente fui en mi teranodón. Pero a medio camino, algo me derribó. ¿Qué fue eso? No lo sé. No, 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 no. A ver. Vámonos, 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 vámonos. Oh, diablos. Ay, no me morí. Bien, bien, bien. Dale con todo. Eso. Ahí no tiene oportunidad de salir. Vamos, Tera. Vamos, Tera. Tú puedes. Tú puedes, Tera. ¿Sí lo mató? Parece que sí, ¿eh? Wow. De hecho, ahora que lo pienso, este lugar, aparte de que nos quedaba más cerca si íbamos derecho, nos quedaba más cerca si dábamos la vuelta, pero del otro lado, ¿verdad? En lugar de venir por abajo, venir por arriba, hubiera sido una mejor opción, ¿verdad? Ahora ya lo sabemos. De todos modos, a final de cuentas, quería ir liberando el mapa, ¿verdad? Ya de regreso encontré algunas anotaciones por el camino. Pero, bueno, ya era momento de regresar a casa. ¡Uh! ¡Llegamos! ¡Bien! Y traemos todas las perlas que necesitamos. Ojalá que con eso sea suficiente. Armadura antidisturbios. ¡Wow! Todavía hay unas que me faltan. ¿Qué necesito? ¡Ah, fibra! Vamos de momento crafteando la armadura. El casco. ¡Uf! Solo me alcanzó para el casco. Pues vamos a conseguir mucho, mucho cemento. Luego de recolectar toda la piedra, ya tan solo faltaba la obsidiana para hacer la armadura. Así que nuevamente me la pasé de montaña en montaña, obteniendo mucha de esta. Con eso ya tenemos, ahora sí, nuestra armadura antidisturbios completa. ¡Excelente! En teoría se supone que esta armadura es mejor que la de metal. Entonces, ahora lo que vamos a hacer serían los cartuchos de escopeta y las balas de rifle. Y vamos a ocupar muchísimo metal. ¿Vale? Solamente necesitaríamos más piedra para poder hacer más pólvora. Conseguimos todo eso y hacemos un montón de munición. Por suerte, contaba con Árgel para que me ayude en la búsqueda y recolección de piedras. Ya finalmente, consiguiendo un par de vallas, hice fósforo y con este, por fin logré hacer la munición. Pues ahora sí, conseguí muchísima munición, muchas balas y todo. Me faltaron los cartuchos de escopeta, pero creo que no las vamos a necesitar por el momento. Ahora, señores, antes de hacer cualquier otra cosa, va a ser súper importante ir a un par de lugares más, ¿ok? Vamos a necesitar más cositas aparte del artefacto que ya tenemos para poder invocar al primer jefe final de este juego. Tenemos que ir a la siguiente cueva, así que desénme suerte y ojalá que todo salga bien, señores. Ojalá que podamos pasar esa cueva y podamos conseguir lo que estamos buscando. Vamos, Árgel, ha llegado el momento de ir a esa cueva. Pues me perdí un poco, pero creo que ya estaba cerca del objetivo. Vaya, pues sí estaba al lado de la montaña, o bueno, del volcán, mejor dicho. No de la montaña, del volcán. Oh, estaba bien escondida, pero estaba justo aquí. Vale, pues ya está. Lo bueno es que al final lo logramos. Ahora sí, nos ponemos las armas y vamos con mucho cuidado. Seguimos todo derecho, hay dos caminos, me voy por la derecha. Ok, escucho algo muy feo por ahí. La verdad, no quiero perder esta armadura porque es muy buena. Así que antes de que cualquier otra cosa pase, la vamos a dejar solamente por si acaso. Vamos a utilizar por lo mientras solo la de metal. Vamos a utilizar el rifle nada más para ver qué tan fuerte es. Ok, sí está feo. Wow, hace mucho daño. A ver, amigos, por favor, déjenme. Son muchos, son muchos. El rifle es bueno, pero no es tan bueno que digamos. Corre, Naru, corre, Naru, corre, Naru. No puede ser, me van a matar. Oh, Dios. Qué bueno que dejé una cama por aquí. Sí tenemos un problema y es que si esas cosas se quedaron ahí al lado de mi cuerpo, recuperar mis cosas va a ser muy difícil. Rápido, 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 rápido. Va a ser muy complicado. Bueno, no importa. Vamos a regresar a casa y nos traemos otra armadura. No se preocupen que nuevamente ya me había equipado. Ahora solo quedaba enfrentarme a esas cosas nuevamente. Parece que todo está perdido o que no hay forma de recuperarlo debido a que son muy fuertes esas criaturas. Pero teniendo mucho cuidado y desde lejos deberíamos de ser capaces de conseguirlo, ¿vale? Así que con mucho, mucho cuidado y siendo muy silenciosos vamos a acabar de a uno por uno con ellos. Empieza a venir para acá. Wow, vienen varios. Vale, 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 vale. No pasa nada. Son muchos, son muchos. No sé si sea buena idea hacer esto, pero con Árgel tal vez tenga una oportunidad. Árgel, lo lamento mucho, espero que no te mueras. Espera, se quedaron ahí. Se quedaron ahí, ¿no pueden salir de la cueva? Bueno, no importa, hay que aprovecharlo, podemos acabar con ellos. Wow, es que son nivel 72. Son niveles muy altos. No sé qué habrá pasado realmente, creo que sí no pueden salir. Ah, sí que puedo aprovechar. Puedo aprovechar el bug. Lo siento amigos, pero encontré la forma de derrotarlos. Ya nada más hay que recuperar mis cosas. Esas telarañas son el problema, sin duda alguna. No puedo salir. Bueno, de todos modos, solo son arañas. Creo que podemos llegar directamente por las cosas. Ok, está esa cosa ahí. Pues no va a ser tan fácil. Además no veo la mochila. No está, no está, no está, no está, no está, no está. ¿Dónde están mis cosas? Se queda muy atrás, no sé por qué. Bien. Eso me sirvió. Lo pudimos derrotar gracias a eso. No quiero usar esta armadura, pero tengo que usarla. Esta vez vamos a hacerlo de manera sigilosa, ¿vale? No quiero perder esta armadura, así que hay que utilizar a full el sigilo. Muy bien, vamos a acercarnos poco a poco y lo abrimos. Nota de exploración. Y está hablando del megalodón. Y ahora con el rifle vamos a dispararle a esas cosas de allá. Bien. Vamos a tener que utilizar la estrategia de irnos al principio para poder acabar con ellos sin tanta complicación. Estas criaturas sí que hacían mucho daño. A pesar de que iba en sigilo, me estaban afectando mucho. A ver si le podemos dar. ¡Muere! Ya viene para acá, ya viene para acá. ¡Rayos! Me volvió a envenenar aparentemente. ¡Vamos! ¡Naru solo es uno! ¡Wow! Es que da vueltas alrededor de mí y eso es lo que se me complica. Y ahora sí, ya podemos pegarle. ¡Dios mío! ¿A qué le pegué? No quería pegarle a eso. No he podido conseguir el artefacto. Ah, se quedó inconsciente. La verdad dudo mucho que me sirva y yo creo que se va a morir luego, luego. Pero, pues a ver. ¿Qué es? No es un T-Rex. Megalo...algo. Megalosaurio. Se llama megalosaurio. Quería ver el nombre. Ahora sí, vámonos hacia allá y vamos por otra armadura. Ya con una nueva armadura, espero que pueda hacer algo más contra ese dinosaurio. Vaya, pues al parecer sí logramos domesticar al alacrán. Ya tenemos un alacrán ahora, señores. Bueno, hola amiguito. Debo de decir... Ah, amiguita. Es alacrana. Vamos a agregarte un poco más de vida por lo menos. ¡Oh, oh! Ese estaba bien escondido. Alacrana, no pelees con él. Ya está peleando. ¡Wow! Lo está picando y él no puede hacer nada. A lo mejor lo mata. Ok, creo que ahí donde está se quedó bien atorado. Pero el problema es que no me traje nada. Descuida, descuida. Yo le pego en la cabeza a ver si se queda inconsciente. ¡No te preocupes! ¡Yo me agarro a golpes con este dinosaurio feo! Ah, me mató. Se supone que por aquí deberían de estar mis cosas. Está inconsciente. Creo que podría domesticarlo. Vamos a intentarlo. ¿Dónde están mis armas? Ah, se despertó. ¡What! ¿Qué le estás haciendo? ¡No, lo mató! ¡No, no puede ser! Me confié. Decía que estaba inconsciente. ¿Por qué se despertó? Hice un par de flechas de metal para usarla contra el megalosaurio. Aunque me di cuenta que solo podía usarlas con un arco compuesto. De igual forma, pedí ayuda a mis dinosaurios para acabar contra ese megalosaurio. Con la esperanza de recuperar mis cosas. Pero llevé la sorpresa de que mis cosas no estaban dentro del megalosaurio. A pesar de que el mapa señala que mis cosas estaban aquí, no las encontraba por ningún lugar. Solo me quedaba regresar a casa y hacerme otra nueva armadura. Y antes de regresar a la cueva, fui por algunos loots en el camino. ¡Wow! Estas sí son cosas un poquito mejores. ¡Wow! ¡93! Me las llevo todas. Ahora sí. ¡Wow! Ahora sí. Ahora sí, ¿eh? Es munición avanzada. Creo que de momento no me sirve, pero en algún momento me servirá. Ok. Ahora sí. Vamos por ese artefacto. Va a ser nuestro. Un poco más arriba. Ahí le di. Bien. Ya vine para acá. Ok. Corre. Recarga. Recarga. Vámonos. Muere, 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 muere. Ya debió haberse muerto ese murciélago. Ahí está. ¡Uy! Volvió a aparecer otra cosa aquí. No sé por qué, pero bueno. De que sirve, me sirve. Vale. Por ahí hay más cosas. Y si no estoy mal, aquí ya debería de haber algo, ¿no? Ok. Esto es malo. ¿Cómo pueden ser tan fuertes? Si son de... Ah, pues ese es un nivel muy alto, ¿no? Sí, ese es un muy alto nivel. Y acá hay otro que podemos derrotar también. ¡Muere, entonces! ¡Muere, entonces! Ya está. La verdad, no me encontraba al nivel de estas criaturas. Por lo que solo me puse como misión ir por el artefacto e irme del lugar. Ahí está el artefacto. Por fin lo encontré. Ahí hay un vampiro. Si me acerco, estoy muerto. Puedo contra el alacrán. Así que vamos a intentar acabar con el alacrán y luego vamos por el artefacto. Sí, afortunadamente se quedaron ahí atarados los alacranes. Y mientras no puedan salir, podemos acabar con ellos fácilmente. Bueno, alacrán, se me rompió el arco. Así que ya nada más me queda acabar contigo usando balas. ¡Oh, oh! Demonios. Todavía tengo balas, todavía tengo balas. ¡Oh, Dios! Tenía que llegar a esta cosa. No puede ser. Llegué acá. Está bien, está bien. No todo está perdido, no todo está perdido. Si me pongo al lado de la cabeza, no me podrá atacar. Bien. ¡Uh! Menos mal. Ahora sí, me llevo todo el metal y vamos por el artefacto. Afortunadamente creo que ese vampiro está ahí atorado. Se acaba de desatorar. Valió chorizo. Pero no le voy a poner atención. Solo voy por el artefacto y me voy de aquí. Vamos, 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 vamos. Me lo llevo. ¡Eso! Y un poco de obsidiana. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Bien! ¡Vámonos! Bueno, parece que podremos irnos todos. ¡Vámonos ahora sí! ¡Todos juntos! ¡Qué bueno que no murió ninguno! ¡Vámonos! ¡Tenemos el segundo artefacto! No pude cantar victoria estando en la cueva porque todavía faltaba ese vampiro y le tenía algo de miedo, la verdad. Pero bueno, ya tenemos el segundo artefacto. ¡Fu! ¡Qué difícil ha sido hasta el momento, la verdad! ¡Qué difícil ha sido! Vaya que el segundo artefacto fue complicadísimo de conseguir. Más que nada por los vampiros. Me envenenaban y me rompían la armadura. Eso fue bastante feo. Ahora, el verdadero problema es que perdimos la armadura antidisturbios. La estoy buscando a más no poder. En serio, la busqué, la busqué, la busqué. No la encontré jamás. Pensé que el dinosaurio, megalosaurio, la había comido. Se la había comido, pero ya después de que lo maté no encontré mis cosas. Así que yo creo que no se la comió. Supongo que ahora vamos a tener que volver a hacer otra armadura antidisturbios. Aunque bueno, seguramente seguiremos utilizando más la de metal. Ya que hasta cierto punto es la que más resiste, ¿no? La verdad, quería hacer una nueva armadura y armas para ir nuevamente a la cueva. Pero yo creo que esto puede ser muy arriesgado. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Ok, cracks. Traté de darme prisa para poder tener todo listo y irnos, aunque sea a revisar la última cueva. Pero creo que no nos va a dar tiempo. La verdad es que estoy haciendo muchísima pólvora para hacer un montón de munición. Ya que en la pistola realmente no tenemos nada. Y si vamos así, pues vamos a morir. De por sí, estando bien preparados, nos cuesta bastante trabajo. Y morimos, de todos modos. Con todo y armadura y un montón de armas y un montón de cosas. De todos modos, nos va medio mal. Entonces, creo que ya hasta este punto vamos a dejar hasta aquí el video. De todos modos, ya logramos sobrevivir los 100 días. Un poquito más, pero debido a unos problemillas que yo tuve, pues decidí restarles ese tiempo, ¿vale? Así que, bueno, igual creo que logramos conseguir un montón de cosas. Creo que podemos hacer muchísimo polímero gracias a todo este cemento que hicimos. Sí, entonces, en lo que se va terminando el día, vamos terminando estas cosas. Nada más para ya medio dejarlas listas, ¿verdad? Ya una vez haciendo este cemento, ¡podíamos hacer el arco compuesto! Muy bien, ya está. Creo que está más o menos mejor. Será cosa de probarlo, a ver qué tal está. Pero se ve bastante bien. Así que, señores, hasta aquí nos vamos a quedar con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, se le hayan pasado muy bien. Si les gustó este video, simplemente apóyenlo, dejen muchos likes, suscríbanse, activen la campanita. Si veo que hay mucho apoyo, el 200 días lo subiré lo más pronto posible o incluso casi de inmediato. No exactamente la siguiente semana, pero sí de inmediato, ¿vale? No hay meta de likes, pero si pudiéramos llegar a 20 mil, con eso a mí me bastaría para saber qué les gustó, ¿vale? Si no es, yo me despido a Final Play y nos veremos hasta el próximo video. ¡Adiósito! ¡Bye, bye!